Esto es Cancún Vean nada más lo que uno se puede encontrar Y sí, aunque no lo crea, también hay americanistas ¡Ayúdame por ti! ¡Ganamos el campeonato! ¡Saludos, saludos! Esto es un lugar retotilante y miren, ahí está Moisés Muñoz Saluda a todos, menos a su esposa Bueno, ya después lo hace y hasta besitos se lleva El estadio se viste de amarillo Vean qué calcetines ha sido Luis García La belleza no puede faltar, vean nada más Aunque una que otra se trampa Vean bien esta mujer, no sé tierna y cariñosa Pero vean qué pasa cuando cae un gol Vean nada más, quiere llorar, se arrodilla Así, señores, así se celebra un gol ¡Gancias! ¡Vamos el campeón! Pero cuando América nota Pero su equipo empata y vuelve el mismo show Claro, cómo te han hecho sufrir estos potros Ella mueve a sus hombres Atrás, 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 atrás ¿A dónde los mueve? Claro, atrás Y vean cómo poco a poco comienza a cambiar de semblante Pero esta cara no dice todo Vean cómo ven los ojos y el cuello Ahora, ahí le va en cámara lenta Vaya que da miedo Y es que no cree que la América gane el partido Ni modo, niña Ya será para la otra y no llores Que no ves que estás a nivel nacional Es de Cancún, en función algo Hasta que de pronto